El gobierno dominicano ha asumido un compromiso con la educación técnica superior. Un compromiso en especial con la formación tecnológica. Por ser esta una de las principales áreas que demanda la industria nacional e internacional en la actualidad y todavía lo va a demandar más en el futuro. Es por esto que estamos dando todo el apoyo que requiere el Instituto Tecnológico de las Américas para incentivar, promover e impulsar la innovación y el emprendimiento en los muchos jóvenes talentosos que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, felicito a Omar, felicito a todo el equipo de Litla por esta y otras iniciativas que han venido realizando. Una de ellas que la mencionó Omar, que es el programa Prótesis 3D, así como el Sistema Integrado de Gestión Institucional CIGEI, el cual será implementado en los próximos meses, me parece que a partir de enero, en todas las instituciones del gobierno dominicano. Y ese programa lo vamos a hacer para eficientizar los procesos transversales de la administración pública y la conexión de todo el sistema gubernamental. De igual manera, el proyecto TTM, que aportará a la industria de motores para portones eléctricos y ahora el metaverso ITLA, que estamos inaugurando hoy con esta Feria de Empleos y que reúne en un mismo espacio virtual a cientos de empresas y ciudadanos para llevar a cabo procesos de reclutamiento y contratación de talentos. En este ecosistema, las empresas tendrán la oportunidad de entrar en contacto con los solicitantes de manera directa, lo que se traduce en un ahorro de tiempo, en un ahorro en el desplazamiento. De esta manera, con el uso eficiente de la tecnología, podemos contribuir a grandes cambios y a realizar múltiples tareas que continúan fortaleciendo el crecimiento de la industria, de los sectores de servicios en la República Dominicana y, ¿por qué no?, en todo el mundo. Nosotros vemos en esta innovación un gran potencial. Un gran potencial que nos va a permitir realizar grandes ferias, reuniones, intercambios, adquisición de bienes y servicios, donde las empresas y sus clientes o posibles usuarios puedan tener una respuesta en un corto tiempo de forma eficiente y eficaz. Señoras y señores, la República Dominicana no se va a quedar atrás de la tecnología y por eso hoy presentamos este proyecto con el ITRA. Y por eso vamos a seguir dando apoyo para que esta nueva modalidad de búsqueda de empleo y captación de recursos sigan desarrollándose hasta llegar a un ecosistema robusto y, sobre todo, consolidado, que permita al Gobierno tener datos concretos de las vacantes, tanto del sector público como del sector privado. Con estos datos consolidados, se realizarán los análisis de las necesidades que está demandando la industria local y también extranjera. También, a través de esta herramienta, podremos proyectar el crecimiento a nivel de inserción laboral y con acciones como esta, que como dije, estamos apoyando 100% y las otras ya mencionadas, aportamos soluciones que reduzcan el desempleo y la desigualdad en la República Dominicana. Siempre dije que el mejor programa social era un empleo y por eso estamos contribuyendo y estamos creando cada vez más empleos, potencializando la industria, potencializando el comercio, potencializando el sector turístico, potencializando todas las zonas francas, todos los sectores del país. Pero, donde hay una economía vibrante, también evidencia en gran medida que es porque ahí está el talento de nuestros jóvenes. Si están aquí las empresas en la zona franca, que ya pasaron de la manufactura a la tecnología, es porque también hay jóvenes con capacidad, jóvenes talentosos que se están educando. Amigas y amigos, con este proyecto mandamos un mensaje fuerte y claro a las grandes empresas multinacionales y a todas aquellas empresas que deseen invertir en territorio dominicano, de que contarán con las condiciones y el personal necesario calificado para suplir todas sus necesidades. Y por eso, al igual que Omar, agradezco a las más de 350 empresas que se han registrado en este Metaverse. Una acción que evidencia su compromiso de estas empresas con el desarrollo de nuestro país, pero sobre todo con el talento local. Por eso a los jóvenes, nuestros queridos jóvenes del país, que sigan emprendiendo, que sigan capacitándose, porque ese es el camino que los llevará al éxito. Ese es el camino que los llevará a transformar sus vidas, las de ellos y las de sus familias. Y con todos esos aprendizajes y con todos esos aportes, contribuirán con ello a la verdadera transformación de toda la nación. ¿Por qué yo estoy siempre muy optimista con el país? ¿Por qué estoy muy optimista con el desarrollo social y económico de la República Dominicana? A pesar de que lo tienen grandes países, grandes retos que tenemos y que vamos a ir solucionando cada día y que encaramos esos problemas para ir solucionando. Pero yo tengo esperanza, porque en actividades como esta hay empresas, no solamente dedicadas a potencializar sus ganancias, sino también con un compromiso social, con un compromiso con el país. Y sobre todo, el optimismo que tengo, es porque hay jóvenes que están dispuestos también a estudiar, a capacitarse, a llevar y a emprender cualquier actividad, no importa lo compleja que se presente ante este mundo que la tecnología cada vez más avanza. En esa juventud está el presente, está el futuro del país. Y le puedo decir que siento un gran orgullo por esta juventud dominicana, que cada día se está preparando más, que no le tiene miedo a los retos, que enfrenta cualquier problema y cualquier situación, pero que sobre todo está comprometida con el emprendimiento, es honesta, trabajadora e inteligente. A ellos los felicito y por eso cada día trabajamos para abrirles las puertas a crearles muchas más oportunidades como las que hacemos en el día de hoy. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.